Sabemos que en Paisandú y Maldonado se han detectado, bueno, fuimos citados para el día jueves, hora 9.15, en la Departamental de Salud, justamente para hacer una descargillación aquí en la ciudad de Florida. Si bien nosotros a diario trabajamos con todo lo que son los residuos no domiciliarios, que justamente es a lo que se apunta, porque, bueno, la reproducción de este mosquito justamente, a veces sin darnos cuenta, lo hacemos nosotros mismos en nuestros patios y demás, donde dejamos agua amontonada en un balde o en lo que sea, bueno, también en chatarra y demás, y es por eso que se está apuntando a hacer una limpieza de todos los fondos y demás que están aquí en la ciudad de Florida, pero bueno, para evitar la producción de este mosquito, que justamente sabemos lo danino que es si ellos mismos se contagian. Así que estamos citados, nosotros estamos con el grupo de los desvectores, siempre trabajando durante todo el año en fumigaciones, en espacios públicos, como también a solicitud de vecinos, si vemos la presencia de algún mosquito, lo que sea allí, también se hacen fumigaciones en los hogares, pero bueno, trabajando y esperando a esta reunión de mañana, hacer un trabajo en conjunto con el ejército, y creo que la policía también, para entre todos tratar de que si esto no llega en algún momento sea lo menos posible, ¿verdad?